Duro cuestionamiento de César Gaviria a la OEA y a la Corte Interamericana. ¿Qué hijo? El expresidente rechazó los pronunciamientos de los organismos multilaterales a propósito del proceso de elección de fiscal general. El expresidente César Gaviria aseguró que tanto la Organización de Estados Americanos, OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, han interferido en la independencia de poderes que hay en Colombia con sus recientes declaraciones, afectando a la Corte Suprema de Justicia que está en el proceso de elegir a la nueva fiscal general de la nación. Nos salgo en asombro al ver las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que menoscaban la autonomía de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la separación de poderes consignada en la Carta Democrática Interamericana, cuyo proceso presidió con grantino y sabiduría el señor Humberto Lacalle Lombana. Entonces, embajador de Colombia, reza una comunicación dada a conocer este jueves 15 de febrero por parte de noy director del Partido Liberal. Según Gaviria, ambas declaraciones desconocen un componente clave de la carta, lo que implica interferir en la separación de poderes, que son un componente principalísimo de un acuerdo que recibió la promoción unánime de todos los miembros de la OEA y avaló con su presencia el entonces secretario de Estado, Colin Power, quien nos acompañó hasta el último momento, a pesar de que en ese instante se produjo el ataque terrorista a las Torres Gemenas. Además, el expresidente informó que, así se lo expresé el día de hoy al embajador de los Estados Unidos de América, quien me escuchó con atención y respeto. Estoy seguro que ninguna de las dos declaraciones corresponde a algo que haya sido consultado y que cuente con el respaldo de los países miembros, de esos organismos multilaterales. El jefe liberal expresó finalmente que, mi larga experiencia en la Secretaría General de la OEA, me permite expresar estas opiniones para defender las instituciones democráticas de Colombia y, en especial, la Constitución de 1991. Como se sabe, la semana pasada, a instancia de la visita de congresistas del Pacto Histórico, entre ellos Alejandro Campo, la OEA dijo que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. Y esta semana, otro grupo de legisladores, esta vez del Centro Democrático, entre quienes estaban los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, viajó para reunirse con Almagro a fin de aclararle lo sucedido en el Palacio de Justicia el jueves 8 de febrero, cuando manifestantes le reclamaron a los magistrados por la Corte por no haber elegido ese día alguna de las candidatas ternadas por el presidente Petro para Fiscal General de la Nación.